Bueno gente, bienvenidos a otro capítulo, el quinto ya, a ver, déjenme contar. El primero fue con Cicli, el segundo fue con Sergio Moncada, entrenador de perros, el tercero fue con Vincent, el cuarto fue con el sensei Leonardo López, y este es el quinto, ¿sí? Estoy en lo correcto, este es el quinto. El quinto, hablemos señoras y señores, muchísimas gracias por estar acá, si de pronto no se han escuchado los capítulos anteriores, les recomiendo que vayan y le echen un oído, un ojito también, porque pues esto también está siendo grabado. Lo tenemos en múltiples plataformas, pues para que ustedes también tengan la posibilidad de escucharlo, pues y verlo de otra forma también, es súper interesante eso. Pero bueno, arrancamos entonces, el día de hoy tengo una invitada, la primera mujer. Del podcast, de hecho, eso es bien interesante saberlo. Y también es, pues la primera persona que traigo al podcast que realmente no, o sea, con la que no he interactuado previamente. Tuvimos un par de encuentros, muy cortos realmente, y en el cual pues no se interactuaron muchos, pero pues aquí está, ella es Paola González, una chica que se dedica a la escritura, y pues esa es su carrera, eso es a lo que se dedica en parte de su vida, o en su totalidad, eso ya lo descubriremos. Hola Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Un capítulo más de Hablemos. Hola, bien, gracias. Bien, ya, ah, tímida la chica, tímida la chica, nada, está, a ver, ahorita estaba que hablaba hasta por los codos, eso sí, 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 yo estaba hablando con ellos y estaban ahí, bueno, de hecho, hay un par de datos curiosos de este podcast que yo ahorita les cuento, pero realmente ahorita estaba hablando hasta por los codos, pues, ¿qué pasó, Paola? En general. ¿Qué pasó? Está intimidada por la cámara, el micrófono le asusta. No, pues mientras empezamos, si no hay un tema, no voy a empezar a hablar de la nada. Ya, ya, sí, no. Ay, qué bonita la pared. ¿Dónde compraste el micrófono? No, yo estaba esperando un saludo, pues, no sé, diferente, o sea, todos. Hola Mitch, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eso, sí, claro, ahí está, ¿por qué no? No. Pero bueno, listo, Pau, cuéntanos entonces, ¿cómo es que te dedicas al asunto de la literatura? Empezando, pues, obviamente, ¿en dónde estudiaste? ¿Hace cuánto te graduaste? ¿O si estás estudiando todavía? ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Bueno, pues, primero, cuando estaba en décimo, en el dos mil quince, alguna vez nos pusieron una tarea, yo nunca había escrito porque, pues, creo que a nosotros nos generan muchas veces una mala relación con la escritura, con la lectura, sobre todo la lectura, porque es impuesta. Y, digamos, Jorge Luis Borges decía que si no te gusta un libro, no lo tienes que seguir leyendo porque no es para ti. ¿Quién es él? Jorge Luis Borges es un escritor, mi escritor favorito es argentino. Era. Yo no, o sea, yo pregunto porque, o sea, creo que este es el primer tema en el que yo estoy tocando a ciegas. O sea, te soy muy sincero, a ciegas, porque yo principio, o sea, en principio yo no leo ni siquiera por diversión, justamente por lo que dices. O sea, toda la literatura que a mí me enseñaron fue por obligación y fue porque tenía que aprender algo al respecto. Entonces, mi modo de pensar fue, yo no voy a leer por diversión, yo voy a leer por aprender. Entonces, toda la lectura que yo haga es académica. No porque digo, uy, este libro se ve interesante, quiero leerlo. Solo hubo un libro en mi vida que me leí y ya ni me acuerdo el nombre. Pero sé que me gustó muchísimo. O sea, sé que me gustó muchísimo, pero para de contar. Entonces, sí, muy interesante ese concepto de que, pues, no tienes que leerlo por obligación, pero entonces, listo, pasó todo este asunto décimo, empiezas a tener esta revelación. Entonces el profe nos puso a escribir. Te puso a escribir. Que hiciéramos una historia enfocada a niños. Y, pues, primero de niña yo tuve muy malas experiencias con la lectura, entonces tampoco sabía cómo enfocarme a los niños. O sea, a ti te pasó lo que, pues, lo que te dicen. Lo que le pasa a la mayoría de personas. Impuesto, lea, qué aburrido, qué mamera. Para la próxima clase tienen que leerse 20 páginas. Ay, es como... Es como... No es tanto, pero al estar la obligación es un fastidio. Sí, hay una emoción de por medio y eso, pues, obviamente se daña la experiencia. Y si le dicen a uno, vaya leyendo, pues, uno dice, ah, después leo el libro, voy a hacer tal cosa, después leo el libro, voy a ver televisión. Y nunca terminas leyendo. Claro. Entonces, bueno, ahí escribí, fue una de las mejores historias que sacamos del colegio. Entonces, me dijo, coordinar como, wow, deberías tener en cuenta esto, a ver si te animas. Pero yo no me animé porque seguía teniendo una mala experiencia con eso. Ok. Ahí me metí a estudiar ingeniería de sistemas que no tienen nada que ver. ¿Estudiaste ingeniería? O bueno, empezaste. Empecé. A estudiar ingeniería. A mitad del segundo semestre dije, no, este no es para mí. Ok. Aunque, pues, tuve una clase de producción y comprensión de textos. Ahí ya tenía varios relatos que estaba como recopilando. Entonces, la profe daba puntos si uno participaba en clase. Entonces, claro. Y a mí me encanta tener notas altas. Entonces, dije, bueno, pues, voy a tener notas altas. Así que empecé a participar. A participar. Eso pasa bastante. En algún momento la profe me dijo, oye, tú tienes talento. ¿No crees que te equivocaste de carrera? ¿Qué haces en una ingeniería? Y yo, oye, pues, sí. Pues, tal vez, ¿no? No sé qué hago acá. ¿Cómo queda pronto? Entonces, me quedó sonando y ahí me cambié de carrera. O sea, alcanzaste a hacer un semestre. Dos. ¿Dos semestres? Dos semestres. De ingeniería. Aún sabiendo que me iba a retirar, fui hasta el último día y presenté el último parcial. Todo, aunque me iba a retirar. Bueno, hay gente así. No sé. Bueno, está bien. O sea, creo que, bueno, yo también lo... No, mentira, yo no lo hubiera hecho. Yo lo hubiera mandado todo al traste. Pero, pues, bueno, está bien. Cada quien con su cosa. Bueno, entonces, terminaste de tener esta revelación. Dices, ok, sí, tienes razón la profe. Como que voy a mirar a ver qué pronto una carrera más afina a mi habilidad. Porque es un talento. Entonces, ahí encontré un concurso por internet de diversidad literaria. Ellos están en... es un editorial, bueno, un grupo editorial que está en España. Y, pues, tenían un concurso y yo dije, como, bueno, pues, probémosle, a ver. Ahí no había terminado la ingeniería. Y que dentro de las finalistas, era la única latinoamericana. Ok. El concurso fue Pluma, Tinta y Papel, séptimo. Entonces, dije, ve, pues... O sea, aquí yo te interrumpo porque, ¿qué es eso? O sea, Pluma, Papel, séptimo, ¿qué es eso? Pues, todos los concursos le ponen algún nombre. Ok. Ese es el nombre del... Pluma, Tinta y Papel. Ah, ok. Entonces, al año siguiente, Pluma, Tinta y Papel, dos. Ah, ok. Y así, sí. Yo pensé... O sea, yo estaba acá tratando de pensar. Yo decía, Pluma, Tinta y Papel, debe ser un tipo de... 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 Debe ser algún... Debe ser un género. Que increíble, escribe en Pluma, ¿no? Sí, no, algo así yo me estoy imaginando. O, o, no sé, de pronto una categoría específica, como decir, si existen los premios Nobel de la ciencia, esto era un... un concurso específico para, yo qué sé, escritura medieval, una vaina así. O sea, de verdad, todo eso lo pensé ahorita. De verdad, pensé. Suena más divertido que la realidad. Sí, o sea, bueno, pero listo, ok. Ese es el concurso. Que entré a los finalistas. Cool. Y ahí le volví a escribir a la profe que me dijo, ¿tú qué haces en una ingeniería? Le dije que si debería presentarme a Bogotá en cien palabras. Me dijo, sí, yo sé que tú puedes pasar. Entonces, yo envié mi relato, pero fue la primera vez que hacía un micro relato. Un micro relato tienes un... muy poco... una muy pequeña cantidad de palabras. Sí. Y tienes que contar una historia. Inicio no y das enlace, por ejemplo, en cien palabras. Eso yo no entiendo como cinco renglones. Ya, en cinco renglones tienes que contar una historia. Y uno dice, ah, fácil, son cinco renglones. Pero cuando te sientas al frente del papel y dices, ¿de qué voy a hablar? No, y no solo eso, sino que tú empiezas a escribir y estás apenas haciendo la introducción al personaje y ya te comiste ochenta palabras. No has llegado al nudo. Y uno, entonces le pegaron un balazo y se acabó. Y ese primer relato, en efecto... O sea, con las películas acá. Como las trilogías, que es como, ¿no? Ya hay que cerrar esta miércoles. ¿Cómo acabo? Apúralo. En efecto, ese primer relato fue como, caminábamos juntos, tomados de la mano, por las calles, por las cuales solíamos frecuentar. De repente, pues caí al piso y me desperté porque yo empecé a escribir mucho. Y yo, ay, me quedan trece palabras. Y yo, mira, lo corté. Y dije, bueno, mi abuelo, así. Se lo mandé a la profe y le dije, profe, revíselo. Y yo, está genial. No esperaba que fuera un sueño. Y yo, bueno. Y yo toda motivada. Ok, ok. Y yo, uff. O sea, eso es un cuento. O sea, ese relato es más un cuento. Los micro relatos, los micro cuentos son eso. También hay micro poemas que te dicen como, tienes solo tres versos, tres líneas. Ya, cuenta un poema. O tienes tantas sílabas. Y también he participado en esas categorías, pero uno se queda como... Te enseñaron a usar Twitter antes de que existiera Twitter. Yo no usaba Twitter hasta después de que empecé a molestar con los micro relatos en efecto. Y, pues, bueno. Yo súper confiada. Envié el relato. Y no, no quedé ni siquiera dentro de los 100 primeros. Y yo, ah. Bueno. Pues era todo Bogotá. Era como... Y contemos con que... Y contemos con que mucha de esa gente pronto ya venía con justamente bagaje, ¿no? O sea, gente que... Ya sea porque lo está estudiando o sea porque de verdad le apasiona mucho eso y ya lleva de tiempo practicándolo. Entonces supongo que... O sea, no. O sea, me hubiera sorprendido que hubieras logrado algo. O sea... No, a mí también me habría sorprendido. Sí, no, total. Porque yo ni siquiera sabía que tenías de talento hasta que la propia me dijo como, oye, como que sirves para esto. Como que hazle que llegue una chispa. Que pronto es lo tuyo, sí. Ok. Sí, se lo agradezco a esa profesora. ¿Y sigue viva o qué? Sí. Se llama Magnolia. Está en la universidad distrital. Ok, bueno. Y... Y bueno, pues igual me invitaron a la ceremonia de premiación. Pues era la primera vez que yo iba como... Como a una... Ceremonia. Algo así para ese tipo de actividad. Sí, creo que las máximas celebraciones a las que yo iba eran como los 15 años de algún familia. Ay, no. Sí. Ok. Entonces, pues que me invitaran a una ceremonia de premiación. Sí, se siente coqueto. Es un detalle de fina coquetería. Tenía que irme a arreglar esto. Entonces, bueno, yo me fui súper feliz. Sí. Y estuvimos... Pues solo se decían como los primeros cinco. Y ahí nombraban quiénes habían sido los 100. Así que hasta la noche de la premiación yo tenía la ligera esperanza de haber quedado entre los 100. Yo todavía estaba, pues... Pues tenía, ¿qué? 17 años. Estaba chiquita. No han pasado tantos años, pero... Sí. ¿En 2015 fue eso? No, eso fue en 2017. 17. 17. Tenía 17. Tengo 20, ¿no? Tienes 21 porque naciste. En el 2000. Naciste en el 2000. Oh, por Dios, acabo de sentir un golpe en mi vejez. Acabo de sentir aquí alrededor de los ojos que me acaban de salir unas patas de gallo terribles. Siento que debo estar buscando ya mi pensión. Bueno. ¿Tienes entonces la experiencia de estar en esa gala, lo cual para ti, pues, obviamente te llena no solo de una experiencia, sino como que también de motivación, ¿no? Sí. O sea, como que dices, hey, esto está como chévere. Salí y en el camino a la casa iba en la moto como de, ah, bueno, no pasé en ninguno de los 100 primeros. Sí. Pero cuando llegué a la casa me quedé pensando y dije, bueno, pues, también pude haber no participado ni siquiera y me habría podido perder esta experiencia. Claro. Que, bueno, todas esas experiencias son aprendizaje y todo eso me ha servido. Chévere. Entonces, de ahí ya dije, pues, bueno, si no pude en esto, pues, voy a empezar a ir a reuniones con, con escritores. Hostia. Conocer escritores. Conocer escritores. Entonces, para ese tiempo vino Mario Vargas Llosa a Bogotá. Entonces, yo. Yo estoy, lo igual que ustedes, muchos de ustedes tal vez no tengan ni idea de quién acaba de mencionar, pero el tipo suena importante. Continúa. ¿Quién es él? Un escritor. Un escritor. Latinoamericano. También. También. Muy reconocido. Muy destacado, sí. Ok. De su literatura, sí, no puedo decir, ah, soy una gran lectora de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. O sea, sí, yo sé que mucha gente sí lo ha leído, mucha gente dice como, ay, ¿cómo no has leído Mario Vargas Llosa? Pero, justamente basándome en Borges, a veces empiezo un libro y si el libro, no es que no me guste, sino que no va con mi onda, con mi estilo. No te engancha. Y bueno, no, pues, exacto, si no me engancha, no me voy a obligar a hacer algo. Ok. Y es así como hago con todas las cosas en mi vida, si algo no va conmigo, pues, hasta la vista. Uy, pilo ahí, ¿no? Pilo ahí, Sargento. No, no, no. Bueno, entonces, bueno, ahí hay un asunto, ahí hay un asunto súper particular, porque por ejemplo, tal vez, no sé, yo lo veo desde el lado externo y desde el punto de redes sociales y he visto como que el mundo se agarra por escritores también. Bien, ¿cómo es que no has leído? Bueno, yo no he cogido un libro para leerlo porque quieras, o sea, empezamos por ahí. Yo no estoy haciendo esto porque yo sepa de literatura, no, quiero aprender de qué es lo que hacen justamente estas personas como, pues, aquí, Paola, ¿sí? A pesar de que tuve contacto muy cercano con alguien que también tiene, digamos, esta afinidad literaria, que también aprendí, pero pues igual, o sea, nada empapado, ¿sí? Nada empapado. Entonces, hay un tema, bueno, ya antes de continuar con justamente el capítulo, es la primera mujer que tengo en el programa, y no solo es ese el dato curioso, que eso se vuelve irrelevante realmente, vamos a tener muchas mujeres más, solo que, pues, apenas llevo cinco programas, así que, pues, pero es la única persona hasta el momento que me ha pedido una bebida caliente. El día de hoy estamos tomando té negro, o sea, ¿ustedes saben hace cuánto que yo no tomé negro? Yo le eché leche porque en agua no me lo puedo tomar, me hace acordar del colegio, me hace acordar de la, el agua aromática y de todo esto que le dan en la enfermería a uno, es que para que se sintiera mejor. Tiene dolor de estómago, vamos a darles, ¿tienen náuseas de mole en leche con toronjil? ¿Toronjil? ¿Qué asco? O sea, el toronjil, creo que por sí solo, una agüita toronjil no está mal. No. ¿Pero con leche? Pero con leche. Uy, no, no. ¿Qué le pasa a la gente en Latinoamérica? Bueno. De hecho, se supone que eso ayuda para la varicela, se supone. La verdad, no tengo ni idea, o sea, miren, yo, yo, pues. La leche con toronjil. La gente, la gente ya del podcast creo que sabe que, los que nos están escuchando, sabe que yo soy enfermero, sí, desde hace ya muchos años, pero yo con el tema de, uy, qué buen tema, eh, medicina alternativa, está buenísimo, voy a conseguirme a alguien de medicina alternativa. Hola, mucho gusto, también. Ay, no, vete, fuera de mi estudio. Fuera de mi estudio, por favor. Me siento. Bueno, ya vamos a hablar entonces de, de eso, medicina alternativa, pero bueno, yo no soy mucho de eso, eh, yo prefiero la ciencia exacta, sí, el químico puro. Mi hermana también, eh. Que sirve de verdad, que está comprobado para, para eso. Eh, yo tengo ansiedad y me dieron, dice, unas gotas rescate, se llaman esas gotas, gotas sublinguales, y yo decía, pues voy a tomarme eso. Yo sentía la misma ansiedad, había un efecto raro. Todavía estoy esperando el efecto. Sí, yo estoy esperando el efecto realmente, entonces yo le puse fe, yo le puse fe. Y siento que todo este, sí, siento, siento que en realidad la medicina alternativa y todos estos, todo este tipo de cosas externas son un efecto placebo. Sí, o sea, siento que funciona muchísimo más como efecto placebo y nos ayuda a entender un poquitico más justamente, pues que el humano también tiene como ese poder sobre su organismo. Y eso es un campo muy inexplorado para la cultura occidental. Siento que ese, esa introspección metabólica, por decirlo así, creo que está muy inexplorado por parte de nosotros. Creo que en Oriente se siente más natural, creo que allá es más. Sí, más de la medicina alternativa, de la homeopatía, de todo eso. Exacto, todo eso, me parece más, pero bueno. Bueno, no es como que yo vaya por ese lado, pero sí, sí, hay plantas que sirven para para ciertas cosas. Para ciertas cosas. Chévere. Supongo que sí, porque la marihuana es una planta y sirve para trabarse, entonces me imagino que así hay, o sea, me imagino que así hay, así hay ese tipo de, o sea, para mí esa es una, uno de los más válidos ejemplos, ¿sí? Y es la planta como tal, que de hecho hay medicamentos opioides, que son justamente los basados en opio, entonces que son analgésicos muy fuertes, que pues obviamente generan dependencia y bueno, eso ya es otro asunto. Pero el asunto es, bebida caliente, ¿por qué el té negro? ¿Qué causa en ti el té negro? ¿Debe tener algún efecto en ti o simplemente porque te... Claro, después de que hablas de... Sí, estoy de marihuana, pues yo digo, ah, esta hierbita... ¿Qué efecto tiene en ti el té negro? Claro, sí, ese, ese tecito, esas hierbitas que están ahí molitas, debe ser por algo. O sea, no sé, no sé tú, no sé tú. Bueno, pues primero las bebidas calientes me, me calman, porque las que son frías es como que me la mando y ya, me la tomé y listo. En cambio sí necesito pensar o como relajarme, hacer una pausa. Prefiero una caliente porque soy muy sensible al calor, entonces es como de a poquito. Ok, o sea, el calor te... lo sientes mucho. Sí. Ok. Digamos... ¿Cuándo es ingerido? No, de hecho soy alérgica al sol. ¿También? Sí. Uf, mira, yo no soy alérgica al sol, pero me siento como alérgica al sol, detesto el sol. O sea, yo en tierra caliente me muero. Yo duré un rato en el sol y me empiezan a salir manchitas. Uy, uy, uy. Adiós. Fuerte, fuerte. Bueno, Paola, tenemos entonces el asunto de... listo, vas a cambiar de carrera. Fui a conocer a Mario Vargas Llosa. Y fuiste a conocer a este, pues, reconocido autor. Pero resulta que cuando yo lo conocí a él, él dijo... él hizo un pequeño comentario. Sí. Pues yo fui a saludarlo. Ajá. No, no sé nada de tu literatura, pero quería saludarte. Sí. Pues yo no tenía mucho... como un historial muy grande de literatura, a pesar de que, digamos, mi papá desde pequeña me decía, vamos a leernos este libro, vamos a leernos este libro. Ah, bueno, había un hábito de lectura familiar. Sí. Entonces, digamos, cuando él me llevaba al colegio era como, bueno, ¿y qué leíste? Y yo le contaba. Me decía, ¿cómo lee? Y me cuentas mañana. No era como de, tienes que leer hasta que se acabe el capítulo, no. Sino que yo el día siguiente le decía, pues, resulta que la rana... ¿Y por qué digo la rana? Porque el primer libro que yo leí sola... Sí. Es Pink, es una historia escrita por Stuart Avery Gold, él, pues, no, no es el dueño de la historia, la historia es una leyenda china. El nombre es un poquitico más lento porque no lo agarré, ¿cómo? Stuart Avery Gold. Ok. No, yo lo que les digo, o sea, realmente estoy acá patinando. De hecho, no es muy conocido él, así que... Ah, te gusta entonces la luter... O sea, ella es de las que les gusta la literatura underground, entonces solo la underground, si no lo conoces, pues mejor. De hecho, aquí yo me dio el libro, fue mi papá, y yo no tenía ni idea del libro. Ok, 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 ok. Sí, porque es que, por ejemplo, he conocido gente así, es como, ah, tal autor, bla, 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 y es como... Y lo mismo con la música, es como, ¿no lo has escuchado? Obviamente no lo has escuchado, es muy poco conocido. Es underground. Es... Él se encarga de su propia producción de música. Sí, obvio. Quizá por eso no tienes esa cultura, ¿no? Es como este podcast, muchachos, cuando ustedes son luchando este podcast y digan, no lo he escuchado a Micheiru, obviamente no he escuchado a Micheiru, porque es que Micheiru es el que produce su propio podcast, y obviamente tú no estás al nivel de escuchar este podcast tan underground, porque es que es... Por supuesto, tú solo escuchas podcast comercial. Exactamente. Eso me gusta, eso me gusta, pero entonces, leíste, bueno, te recordó lo que habías leído con tu papá. Sí, bueno, el hecho es que él dijo, él dijo, sí, que él intentó publicar en su país, intentó publicar acá en Latinoamérica, dijo, fue Perú, Ecuador, y nadie me quería publicar. Dijo, entonces, yo dije, pues que les vaya bien, voy a publicar primero en Francia. Y una vez publiqué en Francia, mi país sí dijo como, ah, lo teníamos acá y no lo hemos publicado. Oye, ven que sí nos interesas. Porque, pues, eso pasa acá en Latinoamérica. Eso, por ejemplo, a mí me parece muy interesante porque, bueno, ya entrando un poquitico más en, digamos, los pasos que ya has tomado y los pasos agigantados que a mí me parece, en lo personal, porque es lo que te digo, conozco gente que estudia literatura, filología, bueno, ese tipo de carreras afines a la escritura. Ninguno de ellos ha escrito un libro. Y tú ya tienes en este momento acá dos, los estoy mostrando en cámara. Dos, pero acá en Colombia. ¿En qué? Dos en Colombia. A ver, acá me siento robado. ¿Cómo así que son, cómo que en dos en Colombia, en donde más has publicado entonces? En España, Argentina, Puerto Rico y México. Por eso empecé con lo de Mario Vargas Llosa, porque él fue el que me dio la idea de, si no hice nada acá en Bogotá. Sí, era el primer concurso que me presentaba acá en Colombia, pero ya estaba resignándome. Muchachos, acabo de sentir que no he hecho nada con mi vida. No mentiras, siento que yo, yo siento que he hecho mucho, o sea, la verdad, me voy a echar mis flores y yo he hecho mucho. O sea, yo creo que tengo muchísimas cosas y en todas soy bueno, además. Porque hay muchos que dicen, ah, es que haces muchas cosas, pero en nada. Sí, a veces creen que porque uno... Y que mucho abarca, poco aprieta. Exacto. Es el dicho. Y que porque le disparas a todo, a nada le das. Exacto, en cambio no, en mi caso sí, en mi caso sí. Yo le doy a todo y... Uy, eso suena terrible. Yo le doy a todo y yo soy muy versátil y soy muy multitasking y creo que todas las cosas que hago las hago bien. Entonces, ¿cuántos libros has publicado en total? Wow, qué buena pregunta. Eso estaba ya en el cuadernito que no me dejaste sacar que eran dos páginas. O sea, ya pasaste los diez, fácil. Sí. Hostia, o sea, wow, o sea, un sombrero. Préisame una gorra. No hay una gorra. Bueno, me quito la gorra. Hay algunos que pues los he publicado como el de Camino con la Soledad, que fue como antología. Ok. Y otros sí han sido pues apoyados por editoriales españolas. Soy escritora de una revista digital de México y pues también ayudé con una revista digital de acá de Medellín. Hostia, hombre. A ver, cuéntame entonces, esto que es En Camino con la Soledad, perdón, En Camino con la Soledad, es una antología. Básicamente son un recopilatorio de poesía. Sí. ¿Sí? Ese es un tipo de libro, un tipo de escrito, ¿no? Sí. Por decirlo así. Y este otro que es Introspecciones Nocturnas. ¿Esto también es una antología o...? No, ese es solo mío. Ese es un libro. Solo tiene mías. Porque pues la antología es cuando hay una colección como de varios autores. Introspecciones Nocturnas, yo la empecé a escribir en 2017. Me demoré mucho en publicarlo porque como que leía un poema y decía, no, ya no me gustó. Y luego lo leía y decía, no, pero yo sentía algo en ese momento y así. Ok, pero no entiendo. O sea, ¿qué es esto? Un poemario. Ah, de poemas también. Sí. Ah, ok, listo, listo, listo. Ok, ok, ok. Tengo otros libros que he publicado que no son poemarios, pero sí son colecciones de micro relatos. Lo que he mencionado ahorita, que tienes un límite de palabras. La mayoría de esos micro relatos han sido seleccionados también en concursos o han sido premiados, mencionados. Wow. Algunos premios no han sido como, toma, acá tienes tu trofeo. De hecho, ninguno. Pero sí me mandan el certificado. El certificado, digamos, para el de Puerto Rico, yo no tenía plata, porque no tengo plata. Ah, recibo donaciones. Era una ceremonia. Me invitaron a la ceremonia. Ceremonia de premiación presencial. Eran tres días. Sí. Ellos me pagaban, pues, lo de la estadía, pero. Pero el viaje. Yo no tenía, pues, para el viaje. Ya tenía el pasaporte. Nunca he salido de Colombia, pero tengo pasaporte. Es que siempre, siempre me pasa algo cuando voy a salir de Colombia. Ay, qué salgo. Es como, pues, ir a República Dominicana, de repente cambiamos, a ver en los planes. Bueno, vamos a ir como grupo a Panamá, y de repente no había plata. Y así siempre han pasado cosas. Ok, ok, ok. Así que lo tengo ahí como, algún día voy a viajar. Algún día. No, algún día se hará, y yo creo que más pronto que tarde. O sea, porque es que, lo que te digo, o sea, yo digo, bueno, ha publicado dos libros. Chévere. Es que, ah, bueno. Son dos. Listo. Conozco mucha gente que no ha publicado ni el primero. Tú ya vas dos. No, son ya varios. Esto está hasta en Amazon. Ah, está en Amazon. Está en Amazon. Es que ni siquiera en, es que ni siquiera en Colombia, o sea. O sea, ya trascendiste ese tipo de fronteras, y eso me parece súper loable. Otro tipo de, de escrito que hayas hecho, algo así como, no sé, voy a hablar de estupideces. Tal vez, para la gente que está escuchando y que sepa de literatura, seguramente me va a pupear. Pero no sé, algo así como un tipo. Seguramente a mí me van a regañar por no haber leído a Mario Vargas Llosa. Tranquilo. No sé, como algo, un tipo, no sé, un escrito más largo, una novela, un, algo así. No sé, o sea, no sé qué. Sí. Sí. Tenía una que era Insidious, pero, pues, esa no la tengo acá en Colombia. Pero está publicada. Sí. Ok. No sé cuántos capítulos lo puse. Creo que está entre 25 y 26 capítulos. Es que lo hacía cuando estaba estudiando ingeniería y habían como huecos entre las clases. A veces me aburría y a veces leía, a veces escribía. Ok. Entonces me puse a escribir y estaba como medio loca. Es como una sociedad después de una guerra. Sí. No es post-apocalíptica y ahora a todos nos toca luchar por nuestra vida. No. Me inserté en los juegos de la hambre y cosas así. Pero sí hay una especie como de niebla. Ya. Y todos son alegorías a situaciones que yo veía que hay ahorita. Por ejemplo, hay una parte en la que se escapan unos insectos que nadie puede ver y empiezan a matar a la gente. Ok. Y yo como, ¿por qué escribí esto? Eso lo pensé cuando empezó la pandemia. Yo, ayúdenme. ¿Qué hiciste? No. Muchos de ustedes se acuerdan de Jumanji. O sea, creo que sí, alguien estaba jugando Jumanji y se le fue la mano. Sí. O sea. Y fui yo. Y fuiste tú. Pero bueno, mira, hay una pregunta muy, muy, que yo tengo desde hace rato que, bueno, se la suele hacer a las personas que escriben. Y es un proceso creativo bastante exhaustivo, siento yo, ¿sí? Porque si, por ejemplo, yo, o bueno, incluso para otro tipo de artistas, que de hecho, por ahí hay un capítulo. Y, bueno, el próximo capítulo va a ser también sobre un artista. Esto cabe dentro de arte, ¿cierto? O sea, arte literaria, ¿sí? ¿Cierto? No estoy haciendo barrabasadas. No, tranquilo. Entonces, el asunto del arte, el asunto de todos estos procesos creativos, pues exigen muchísimo justamente eso, ¿no? Que tengas una mente creativa, pero hay momentos en los que no. Hay bloqueos creativos. Sí. ¿Cómo se dan esos bloqueos creativos y en tú, o sea, desde tu experiencia, tú cómo los oroteas, cómo los superas, cómo trabajas en ello para otra vez decir, uy, estoy creativo nuevamente. Porque, por ejemplo, a mí, yo cuando estoy creando, por ejemplo, diseños para lo que son los torneos de eSports y todo eso, yo me bloqueo. Y es como, ¿qué mierda? ¿Qué hice? ¿Ahora qué? ¿Con qué salgo? Tiene que ser diferente. ¿Qué más pongo? Me quedan tantos días. Sí. Entonces, eso, por ejemplo, ¿cómo llegan a ti esos bloqueos y cómo, pues, logras pasarlos? A mí los bloqueos me llegan de la nada. Es como que estoy súper inspirada y empiezo a escribir y escribo, digamos, con el primer libro que escribí, pero se publicó como e-book. Ese fue Tinta de Estrellas y ese libro lo escribí en tres noches. ¡Qué bonito nombre! En tres noches, sí. ¿Por qué fue? Por eso es Tinta de Estrellas. Lo escribí de noche. Ah, de noche. Ok. Ah, pónganse. En ese tiempo no tenía ideas para poner títulos, pero salió una. No, a mí me gustó. O sea, a mí me gustó. O sea, Tinta de Estrellas suena... suena mágico. Ah, ese está en mi blog. Suena... no, la verdad, suena mágico, suena lindo. Y, por ejemplo, cuando tienes estos bloqueos, ¿están arraigados de pronto a alguna situación emocional o simplemente es creativo? O sea, es como decir, no, pues, no, la cabeza está vacía. Sí, escribí Tinta de Estrellas y estaba súper inspirada, chan, 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 chan. Sí. Cerré el documento y dije, después lo reviso. Ajá. Y dije, le voy a meter más. Y ahí quedó. A la mañana siguiente no tenía inspiración, no quise ni abrir el documento, pero creo que aprendí a cómo sortear eso. Sí. Con el cambio de carrera. Ok. El cambio de carrera, como ya estaba más enfocada a eso. Ahorita yo estoy... ¿Tienes más herramientas para...? Ajá. Estoy estudiando licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Wow. Pues, en la Universidad Distrital, acá. Sí. Y en la Universidad Autónoma de Barcelona, estudió corrección, estilos y variación de la lengua española. A ver. Se confunde. Sí, ya, ya, ya. Estoy flipando. En la de Barcelona, pues bueno, pues se entiende que, o sea, se sobreentiende que es a distancia. Ok. Sí, perfecto. Porque no puedo estar en dos países. Sí, o sea, no sean pendejos. O sea, se sobreentiende eso. Pero, ¿eso qué es? ¿Eso es un estudio complementario? ¿Es otra carrera aparte? No, complementario. Ok. ¿Es un diplomado? Por decirlo así. No, como un curso chiquis. Un curso chiquis. Ok, ok, listo. Perfecto. Pero, pues, ese cambio de carrera me sirvió a pesar de que... Bueno, lo primero con el cambio de carrera fue una entrevista para ver si pasaba carrera. Pues yo pensé que no iba a pasar todas las materias de la ingeniería el último semestre porque yo estaba súper triste. Sí. ¿Por qué estabas triste? Ay, había tenido muchos problemas, peleé con todo el mundo, incluso con dos profesores. Como dije, ya me voy a cambiar de carrera. Pues aproveché, veía alguna injusticia y me iba a pelear. Pues no llegaba a los golpes, ni insultaba a la gente. Yo no insultaba a la gente. No, bueno, o sea, depende del golpe. Oh, por Dios. Qué lista. Ok, ok. Pero, pues, yo dije, no, no voy a pasar. Entonces retiré mis papeles y en lugar de hacer transferencia de carrera, me volví a presentar. Así que corría el riesgo de que no me aceptaran en la carrera. Ok. Sí, ese, ese, como que ese riesgo existe, es latente, ¿no? Y, pues, presenté la entrevista. Yo sentí que me fui fatal en la entrevista porque eran como, a ver, ¿por qué quieres estudiar lengua castellana? Y yo, oye, no sé, porque la propia me dijo que me cambiara de carrera. Y, o una chica que se presenta con nosotros y era acá que estaban haciendo una pregunta, era como, yo sí puedo responder esa pregunta. Ah, yo la marco. Y yo como, no, me estás haciendo quedar mal, amiga, por favor. Yo me levanto. El hecho es que ya no pasó y yo sí pasé. Increíble, ¿no? Wow. Yo le dije al profe, ay, la verdad, no sé, profe. Eso es un, eso es un final inesperado. O sea, yo ya, yo te estaba, yo estaba a punto de sugerirte, levántate, arrancale la cabeza, entregásela y dices, es que aquí veo poesía. Y listo, o sea, ya está. Pero, pero, wow. O sea, ese tipo de cretinos, ¿cómo que están destinados a fracasar? Sí, o sea, yo pienso que es mejor uno como tratar de ayudar. Ser auténtico. Y si, digamos, yo tengo más herramientas que alguna persona para desenvolverme en algo, no tratar tampoco como de lucirse. Ah, claro, como tú no sabes. Eso fue actitudinal. O sea, siento que la rajaron. Entonces, siento que por eso ella no pasó. Sí, pero bueno. Lo primero que nos dijeron ahí fue como, acá ustedes no vienen a ser ninguna Gabriela Mistral, no van a ser Virginia Woolf, son una escritora así. Pues, tranquila, sigue dando tu salsa. Bueno, entonces no van a ser Jorge Luis Borges. Ustedes no van a ser escritores acá, porque si piensan eso, no van a pasar. Y yo como, ay, pero es lengua castellana. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y yo dije, no, pues, debe ser muy fácil la carrera porque, pues, lengua castellana, yo hablo español, es mi lengua materna, vi español en el colegio. Que me van a decir, sujeto y predicado, excelente, ya, me va a ir súper bien. O sea, que llegué tres duritos más tarde. Eso, por ejemplo, sí, no, no, yo entiendo, yo entiendo eso porque X persona, pues, me habló un día sobre eso. Presente, participio con un pasado, yo no sé qué, si se me hace, si se sabe del sujeto de yo, no sé qué tal. Y yo, y todo eso lo hablamos nosotros, sí, lo que pasa es que la gente no lo ubica. Uno no sabe cómo son esas estructuras. Exacto, las estructuras gramaticales, gracias. Porque, digamos, cuando uno está estudiando inglés, por más básico que sea y esté en el colegio, vamos a ver presente simple, pasado simple. Entonces uno sabe, este es un auxiliar, esto va acá, esto se mueve del lugar. Y en la vida real uno anula eso y simplemente lo usa. Por eso a mí no me parece bueno que a uno le enseñen desde la gramática. Sino que es mejor desde la práctica. Porque si bien es cierto que existe, bueno, yo aprovechando que voy a ser profe, yo acá, dando clases. Sí, sí, eso está bien. Porque si bien es cierto que es importante todo eso de la gramática, de la ortografía, de cohesión y coherencia, en la vida real uno, hay muchas cosas que no son así. A uno no le van a explicar en una clase de inglés, estas son moletillas, pero uno tiene muchísimas moletillas. Y uno todo el tiempo las está usando. Correcto. O digamos ese... Exacto. Eso es una moletilla. Tú, en Japón, en Japón, ese sí es... Es una afirmación. Y el no es... Es más largo. O sea, para nosotros es... Incluso el a, so, ese tipo de cosas. Sí, o el esto... Sí, eso, eso. Eso... 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 Mira, hay un asunto, por ejemplo, por ejemplo, eso, yo también estoy muy de acuerdo con eso, porque es que en realidad, ¿cuál es la forma en la que el humano aprende naturalmente el idioma? O el lenguaje. Escuchando rápidamente. Que son todas diferentes. Sí, entonces, es hablando. O sea, cuando tú llegas al colegio, tú ya sabes hablar. Sí, lo que te van a enseñar es la estructura gramatical, que es... Esto se debería hacer así, para eso, nosotros, por eso es que, digamos, en cierto punto, nosotros aprendemos a decir, no sé, por ejemplo, los tiempos, ¿sí? Que es como esto pasó, entonces así fue. Entonces uno dice, no, así fue yo, ¿sí? No, así fui yo. Sí, uno lo mezcla y lo empiezan a corregir. Le dice el papá, no, esto no se dice así, se dice de tal forma. Exacto. Y es la forma en la que deberíamos aprender. Y es la forma que yo he usado para aprender idiomas, porque nunca me ha gustado eso, de que le estén a uno metiendo gramática, de que te digan, estos son los verbos, estos son los tiempos de los verbos. Uno debería aprender lo básico y empezar como los niños, escuchar y tratar de repetir. Yo en los últimos dos años aprendí más inglés que en todos los años del colegio, ¿sí? Y eso solo fue jugando Yugi, gracias al Yugi. No le voy a decir que a los videojuegos, porque los videojuegos sí me enseñaron inglés, pero fue en la época escolar, así que no hay una forma en la que yo pueda medir si en realidad aprendí más inglés con los juegos que con el colegio. Pero el Yugi y estar hablando con mi pareja del momento en inglés, era lo que me servía. Y aprendí un montón. Una conversación, sirve mucho esa práctica. O sea, yo decía estupideces, pero yo después le decía, sí, sí, sí se dice así, sí, sí se dice así, ok, listo, ta, ta, ta. Así, no, no, es así por esto, ok, listo, perfecto, entonces ta, ta, ta. Y uno lo ha memorizado. Y ahí mismo, y ahí mismo. Por eso, bueno, digamos, yo empecé a aprender inglés muy pequeño. Sí. Mi papá empezó a enseñarme inglés desde los dos años. O sea, tú estabas hablando español e inglés básicamente al mismo tiempo. Digamos, cuando íbamos al campo, mi papá me empezaba a hablar, no sé, me señalaba el pasto y era como un green. Ah, ok. Cositas chiquitas. Chévere. Pero realmente yo aprendí más con mi papá lo que veía en vacaciones que... ¿En el colegio? En el colegio. Y en el colegio hasta once seguí viendo el verbo tuvi. Oh. Todo el tiempo vi el verbo tuvi. Yo me rajé el inglés por ese maldito verbo. Y mi papá me enseñaba con el método que él aprendió del colombo americano. Entonces, del instituto colombo americano. Está acá. Sí. Entonces... Lo ubico, lo ubico. Yo sí. Es de cara. No, no, no. No, sí estaba pensando si era ese, pero pues ya cuando empezaste a decir... Entonces, digamos, él sí me ponía los audios y todos empezaban a hablar y en el libro habían imágenes. Entonces, no era tanto como la estructura gramática de sujeto, auxiliar, verbo. Ok. Así que yo me acostumbré a eso y también me ponía karaoke. Oh. Entonces, yo empecé a cantar canciones de Michael Jackson y cosas así. Ok. Por eso, soy muy fan. Ok. Entonces, así fue como aprendí inglés. Estudié inglés de los 2 a los 12 años. O sea, así seguido. Y desde los 12 empecé francés. Y después del francés intenté alemán, pero lo siento. Franken, krunken, kingen. El alemán no es lo mío porque yo siento que mi personalidad es como muy... Es que el idioma es golpeado, ¿cierto? O sea, ese lenguaje es como... Franken, kranken, krunken. Es que, digamos, es algo que me gustaba del japonés. O del francés. Por ejemplo... ¿Puedo decir una mala palabra? No, mentira. Sí. ¿Puedo decir malas palabras en otros idiomas? Sí. Es que, por ejemplo, si en francés a uno le dicen... Putain de mer. Uno dice... Uy, espérate que eso sonó lindo, güey. O sea, me acaban de putear, pero sonó hermoso. ¿Cómo? Putain de mer. Ok, eso suena como puto de mierda, ¿verdad? Sí, eso es... ¿Ah, sí? ¡Oh, por Dios! Soy bilingüe. Ya, ya. O sea, aquí me acabo de declarar... Pero yo tomé algo fácil. O sea, aquí ya me declaro... Pero suena... Con sangre francesa. Suena bonito. No, suena bonito. Suena bonito. Pero si yo agarro y le digo a mi novio... Ich liebe dich. Uy, sí, ya, ya. Pues, güey, eso suena que lo estoy insultando y le estoy diciendo te amo en alemán. A la vez. ¡No! ¿Eso es un te amo? No, pero él es... Ich liebe dich. Sí. El alemán no es lo mío. No, si no, el alemán suena bravísimo. O sea, pronunciar lo primero que tengo me queda difícil porque... Porque, digamos, mis profesores que estudian fonética y eso, pues ya me han dicho como tú pronuncias muy suaves algunas letras. Por ejemplo, la R yo la pronuncio más suave de lo que la pronuncian acá. Y es por eso de que aprendí japonés y aprendí francés. Entonces, mi pronunciación de la R es... Es casi nula. Muy suave. Es muy suave. Entonces, pues, bueno, el japonés no tiene R, por supuesto. O sea, tiene cuando hablan como ñero. Tiene la R, pero la R no. R no. Pero no tiene la L que dice la gente de ellos. Dicen a los y no, tampoco lo hacen los chinos. No, siento que... De hecho, de hecho, que yo tenía contacto con japoneses por las artes marciales. Y es cuando ellos pronuncian la R. Es más como si, digamos, fuera la... Como si trataban de decir arroz. No sería alos, sino sería aros. 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 Sí, y entonces, pues, creo que esa es como la forma que uno tendría que aprender idiomas. Probando. Y es lo que yo he hecho con esos idiomas. O sea, por ejemplo, cuando estaba estudiando lengua de señas colombiana, el que me enseñaba era sordo. El muchacho es sordo. Y ellos, una fundación que se llamaba Hablando en Señas. Es bonito, es Hablando en Señas, pero también Hablando en Señas. O sea, en señas hablando. Ay, no le había puesto atención. Sí, claro, Hablando en Señas, Hablando en Señas. Entonces estaba la intérprete, que era la mamá del muchacho, y el muchacho, y ellos nos enseñaron. Y gracias a ellos también entendí muchas cosas que por mi carrera digo, cuando yo vaya a ser profesora, y bueno, también haciendo prácticas, dije, yo no quiero dejar ni exposiciones, ni evaluaciones, ni tareas, porque son cosas que no sirven. Lo que pasa es que, por ejemplo, eso es algo que yo recién aprendí también. Justamente porque también tuve contacto con personas jóvenes docentes que piensan eso. O sea, ¿por qué? Pues porque nosotros somos un poco más maleables a ese tipo de enseñanza que se nos dio a nosotros, y que hoy en día vemos y decimos, esa miércoles no sirve para nada. Ellos decían, yo quisiera poder hacer eso, pero desafortunadamente, si se trabaja, por ejemplo, con el distrito, o incluso con el colegio, siempre hay esos parámetros y hay como esas cosas que cumplir. Entonces ya como que no depende de ellos, sino de la institución en la que se metan. Y pues no todas las instituciones van a tener, digamos, ese modelo de enseñanza novedoso, sino el de los siglos y siglos y siglos de enseñanza. Yo creo que un problema es que nosotros digamos eso. ¿Tú crees? Ay, no, el colegio no me deja, entonces no voy a hacer el cambio. Porque todo el mundo va a seguir diciendo, no voy a hacer el cambio. Y los colegios se van a recostar en los profesores de decir, ah, los profes no hacen el cambio, no es nuestra culpa, todo depende de ellos. Los profes, el colegio no me deja, los profes no lo hacen, entonces nadie va a hacer el cambio. Pero, digamos, a mí me han funcionado las clases que ha dado así, de que sea como más libre. Yo no te puedo decir, bueno, no puedo decirle, digamos, a un curso de 25 estudiantes, vamos a hacer, todo es un cuento. De pronto tu forma de expresarte no es eso. De pronto tú eres bueno haciendo grafitis. Pues entonces expresa lo que te transmitió la historia. En un grafiti. En un grafiti. Sí es cierto. Porque son distintos tipos de inteligencia también. Exacto. No podemos ligarnos solo a una. O sea, no podemos evaluar, hay una frase, ¿no? Y es no podemos evaluar la capacidad de un pez para atrapar un árbol porque va a pensar que toda su vida ha sido un imbécil. Va a decir, ay no, qué pendejo, güey. Pero, por ejemplo, en el asunto del arte, alguna vez alguien me dijo, o lo escuché, no recuerdo ya, pero decía algo como es que esto se siente. Realmente, si tú vas y ves una pintura o lees un libro, se siente. Entonces yo digo, ok, tiene sentido hasta cierto punto. Pero si tú estás escribiendo o estás dibujando para que solo las personas de tu nicho lo entiendan porque estudiaron, yo qué sé, leyeron a, yo no sé, Pepito Sultanito y leyeron a, no sé, pongamos a un filósofo ahí, Aristóteles, una huevada así, ¿sí? Y solo esas personas que leyeron eso van a poder entender. Haz de cuenta como si la gente esta que ve Evangelion y se creen dioses porque entendieron Evangelion, ¿sí? Entonces solo las personas que leyeron y entendieron Evangelion son las que lo disfrutan. Los que nosotros la vimos y es como, marico, me pareció una serie del asco. O sea, sí, fúnenme, hazlo en lo que quieran. Pero a mí Evangelion no la paso. O sea, de verdad no me la paso. O sea, es como, ah, ¿qué fue eso? No la entendí. Podré ser muy estúpido. No, yo la vi, fue como, ah. Pero es como, ah. Pues bueno. Ok, sí, en serio, no, no, nada que ver. Entonces, ¿hasta qué punto es eso? O sea, listo, lo hacen para que la gente despierte sensaciones, pero... Yo creo que es bueno que, digamos, haya un punto medio entre querer elevar el nivel intelectual de la sociedad de... Bueno, si yo le escribo a un grupo de ñeros en ñero, pues no van a querer mejorar. Y van a decir, ah, pues, bien, así está bien como estamos hablando. Pero si yo les hablo con un lenguaje súper refinado, pues van a decir, no, ¿qué mamera yo por qué voy a leer eso? Claro. Y es lo que pasa con los niños. Entonces, por eso también, también no escribí para niños. De hecho, empecé escribiendo, pues, para niños y saqué... Para ir elevando. Saqué dos libros para niños, por eso. Porque creo que va a haber un punto medio entre introducir vocabulario, léxico, como para que amplíen su universo. Y acercarnos a su realidad. O tratar de engancharlos. Porque, pues, yo no saco nada contándote a ti un montón de cosas si no te voy a contextualizar. Sí, verdad. Voy a estar hablando sola. Y es lo que pasa con muchos escritores. Puede que vendan mucho, pero nadie entiende. Hay libros que muchos no han leído y se finge que sí se leyeran solo para... Impresionar. Para decir, por supuesto que lo he leído. Por ejemplo, 1984 de George Orwell. Habla como de... Ya me acabo de sentir estúpido. Habla como de un gran hermano que lo controla todo. No sé, pongámoslo ahorita, tipo, el internet. Todo te lo controla. Yo iba a decir Uribe, pero está bien. No, más... Porque lo controla todo. Ok, ok. Y hay mucha gente que ni ha abierto el libro. Ok. Y tú preguntas en alguna universidad, tipo... No sé, que haya gente así bien mamerta. No voy a decir el nombre de la universidad, pero ustedes ya saben a qué universidad se refieren, ¿verdad? Yo, me viendo, no me maten. Sí, no sé, pero... Yo no voy a decir nada, pero ustedes ya lo van a estar pensando, o sea. Yo se los dejo a su imaginación, o sea. Porque, digamos, a mí me ha pasado. He hablado con varias personas de varias universidades. Y yo no leí en 1984. No, yo lo empecé y dije, nah, no va conmigo la narrativa. Sé de qué trata. Solo porque me han puesto a hacer cosas al respecto, pero no más. Pero hay mucha gente con la que he hablado de... Por supuesto. ¿Cómo no va a leer 1.984? Es un clásico. Todos lo hemos leído. Es básico. Básico. Es como cuando uno... Es facilísimo de entender, ¿y o no? Sí, no. Es como cuando... Es el Evangelion. O sea, es Evangelion. Es Evangelion. Pero en versión libro. Pero en versión libro, claro. ¿Viste Evangelion? Sí, claro. ¿Entendiste el final? Por supuesto. O sea... Pero es que no hablemos de eso, porque es que, de verdad... El final era realmente claro, pero creo que le faltaba. No tenía suficiente contenido. Tampoco entendió... No sé, es como qué haces. ¿Por qué no en un argumento entonces? Es decir, me gustó por tal y tal cosa. No. La gente lo corta. Sí. O digamos que yo te paso un poema. Ajá. Tú lo miras por encima, te da pena decirme, no entendí ni madres. Por supuesto. Sublime. Ni siquiera sé qué decirte al respecto. Quedé anunadado. Y pasa mucho. Sí, 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 sí. Pasa un montón. Creo que eso es un... Solo que no me pasa con los trabajos escritos, porque pues en ese caso los profesores sí son bastante críticos. Entonces es como... Como de, mira, no sé ni qué decirte. Todo es un desastre. Como, ok. O sea, ya... Excelente. Soy escritora y no sé escribir. Eso pasa. O sea, no sé. Me pasa todo el tiempo. Oh. Qué pensar a la gente que no ha escrito un libro. O sea, ponte a pensar en eso. Diga, no, yo qué chico en mi vida. Pero bueno, listo. Está bien. Pero no se preocupen. Doy clase los jueves. No cobro mucho. No cobro mucho. Entonces, bueno, cuando ya decides, bueno, estás estudiando todo esto y empiezas a escribir los libros tuyos, ¿qué tan difícil es pues darse a la tarea de, de verdad, pues, querer publicar un escrito? Bastante difícil. Creo que... No, no, qué pena. O sea, tú ya no puedes decir que es difícil. Ya tienes diez. O sea, más de diez. Sí, pero no fue fácil. Está bien, está bien. El inicio. La sufrí. Tú dijiste cuando inicio. Sí, sí, sí. Darse a la tarea. Sí, sí, sí. Pues, sí es bastante difícil porque son muy exigentes. Ok. Entonces, no solo eso, sino que hay editoriales que cobran para que tú publiques. Claro. Y es lo que la mayoría de editoriales hacen, obviamente porque de qué van a vivir. Ajá. Ni modo que te vayan a publicar sin saber si tu libro va a servir de algo o solo va a ser un desperdicio de papel. Exactamente. Pero, digamos, hay algunas que son como de, ah, está bien, tienes que tener entre doscientas páginas y tantas páginas. Y uno, es que todavía no lo he escrito, solo estoy averiguando. O, digamos, yo no tenía plata para publicar. Claro. No tenía plata para irme a la premiación en Puerto Rico. Pues, mucho menos para una publicación. No iba a tener para una publicación porque uno dice, ah, pero solo es publicar un libro. Pero, y esos precios están en dólares. Y ahorita aquí el dólar está bien costosito, gente. Se mueve el dólar y uno ya se arruinó. Sí, no, ya, Efe. Yo puedo decir, ay, por fin reuní el millón para poder publicar cinco libros. Y de repente, ah, se movió el dólar. Ahora no vale un millón, vale un millón setecientos. Exacto. No, ahora me faltan setecientos. Sí, y así poco a poco. Pero bueno, entonces... Sí, entonces, pues, la primera fue que me seguí metiendo a cuánto concurso aparecía. Pero me volví muy autocrítica. Me volví, de hecho, muy perfeccionista. Tanto que, pues, la psicóloga me ayudó con eso porque era muy, muy, muy perfeccionista. No solo en el ámbito de la escritura, sino que todo, mis notas tenían que ser perfectas, todo tenía que estar ordenado, todo lo... O sea, no es sano, a fin de cuentas, porque... Somos humanos, todo el tiempo nos equivocamos. Exacto, y estás tratando de sacar algo que, pues, que era alargado. Pues, bueno, no sé. Y yo, digamos, miraba a veces los poemas y decía, no, yo cómo voy a enviarle eso a una editorial. Qué pena, eso no tiene sentido. Además, en el colegio me enseñaron como de, tiene que terminar igual. Sí. ¿Cómo así? Que las palabras en un poema tienen que terminar igual para que rima. Y yo como, ah... No se me ocurría... Mira, acá ni siquiera se me ocurre como darte un ejemplo. Tiene que terminar igual, o sea, para que... Pues, no sé. Por ejemplo, no sé, eh... Sion. Sí. Dudo que encuentres muchas rimas en ese... Sí, no, para nada. No hay, no hay rima. Ni asonante, ni consonante, no hay ningún tipo de rima. Calmación. La calmación. Digamos, transformación y calmación. Esas dos rimarían. Sí. Terminan igual. Sí. Sí. Y a mí en el colegio me acuerdo que una profesora me tachó un poema. Fue el primer y último poema que yo hice en primaria. Sí. Porque lo hice, se lo mostré y dijo, las palabras no terminan igual. Y cogió un marcador rojo de tablero y me tachó. Mucho animal. Y yo dije, ay, no, soy un fracaso para los poemas, yo no sirvo para esta vaina. Y yo, me quité. Pero, pero, pues, no es necesario. En 2018 encontré un libro de Camila Guerra. Ella es, no solo es escritora, sino es una de las vocalistas de Ventino. ¿No sabes quién es Ventino? No, señorita. Lo he sospechado. Bueno, Ventino es una girl band, un grupo musical de acá de Bogotá. Y eran cinco chicas. Una de ellas se retiró para continuar con la carrera. ¿Y eso qué género musical es? Como pop. ¿Sí? Ya, ok. Sí. Listo. Caso. Perfecto. El hecho es que una de ellas estudió literatura y sacó, bueno, tiene ya dos poemarios, pero uno de esos fue Insomnios. Y eso me recordó el Tinta de Estrellas, de que yo no podía dormir. Y dije, tengo que conseguir este libro. Entonces yo publiqué una estaba en WhatsApp molestando y dije, por si quieren darme algo de cumpleaños, faltaban como dos, tres días para mi cumpleaños. Espérate, espérate. ¿Eso qué año fue? 2018. Estamos en 2022. No llevan tanto, ¿cierto? No. O sea, yo dije, ah, es que esa gente le habrá regalado el libro. No. Pero no. Ok, listo, ya. Ya le iba a echar al agua. Yo dije, ja. Pero bueno. No, él lo conocí en la ingeniería. Ah, la mamá. En ingeniería. El sombrero que él cargaba por ahí, yo se lo di. Ah. Con un regalo de cumpleaños. Qué adorable. Qué tierno. Bueno, ya voy a escupir corazones, esperanza. Continúa. El hecho es que yo publiqué una estaba en WhatsApp y dije, nadie lo va a leer. Uno a veces pasa a los estados ahí. De hecho, yo me meto a los estados y dejo el celular que se pasen solos. Yo, por ejemplo, no sabía que existían los estados de WhatsApp sino hasta hace como dos semanas. Sí, no me miren así, no me culpen, no me culpen. Yo estaba ahí y yo miré y yo dije, este WhatsApp, a ver, ¿qué es esto? Ah, mira. Ahí. Ahí funcionan como las historias de Instagram. Sí, exacto. Fue como estados. Y yo, a ver, ¿qué es esto? Y yo, ay, esto. ¿Y esto pa' qué? Entonces, empecé a mirar y fue como, ay, no mames, sí, mira. Son como las historias de Instagram, entonces voy a subirla. Bueno, originalmente es Snapchat. ¿Es qué? Snapchat. La otra aplicación, el fantasmita amarillo. Bueno, el fantasma no es amarillo, es blanco, pero el logo es amarillo. ¿Y eso para qué era? Para fotos, con filtro. Una de las aplicaciones que más usaba, Dariana Grande. El A. A. Paso ahí. A chiquita, arriba. A chiquita. Pero bueno, listo, entonces el libro. ¿Y te lo regalaron? Entonces yo publiqué y me dijo, yo dije, si alguien quiere darme un regalo de cumpleaños, me puede dar Insomnios de Camila Esquerra, vale tanto, está en tal y tal librería, me escribió, mi tío, fue el único que me escribió, y me dijo, me dijo, ¿en cuál librería tienes la dirección de la librería? Y yo le envié, le envié pues la dirección de la librería y al día de mi cumpleaños él me dio el libro. Ah, qué bonito. Entonces yo me obsesioné ahí con el libro y empecé a leer y me di cuenta que ella no usaba los esquemas tradicionales de la poesía. De terminar con las palabras. Hasta ese momento yo no escribía poesía. Ok. Solo escribía cuentos para niños, relatos, micro relatos y novelas. Ok. Ya, fin. Y fue por ella que yo empecé a escribir poesía, a pesar de que leía poesía. Y pues por mi carrera también leía poesía. Pero fue por ella que dije, no todo tiene que ser tan complicado como la profesora que me tachó de rojo. Búscala, quítale la cabeza y dile, esto es poesía. Y entonces yo dije, bueno, pues voy a empezar a contar lo que siento ahí en desorden, en verso, como vaya sonando. Yo como lo leería, las pausas, ¿qué haría? Entonces después de obsesionarme con el libro y de haber ido a conocerla, porque también soy intensa con eso, o sea, ella estuvo en la feria del libro y yo fui, casi no encontrábamos hicimos una fila larguísima, le pedí un autógrafo, obviamente, no me iba a perder de la oportunidad. Y ella vio mi libro que yo lo tenía marcado en japonés y me dice, oh, ¿hablas japonés? A mí me gusta el japonés, el sucio, mi comida favorita. Le dije, ah, qué bonito. Y dice, la próxima vez que nos veamos, escribes mi nombre en japonés. Y yo, ¿cuál próxima vez? O sea, como si uno nos encontrara a Víctores todos los días ahí por la calle. Sí, qué bonito, hola. Entonces, ella me dijo, yo, no, préstame una. No, yo le hubiera. Describí su nombre. No, pero ahí te faltó, ahí te faltó despertarte. O sea, te faltó despertarte. Que yo le hubiera hecho, claro, yo le hubiera hecho, ah, ¿una próxima vez? Claro, sí, ¿cuándo podemos encontrarnos y qué tal si vamos a comer sushi y hablamos un rato? Eso estaba llenísimo. Había una niña que estaba, que no se empujaba a mi hermana y a mí. Pero mira, ¿cuánto me demoré yo en decir eso? Dame tu correo, dame tu contacto. No, 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 yo nerviosa, soy como. Sí, nada, te faltó. Te faltó calle. ¿No dice cómo empecé el podcast? Sí. Hola, bien. Like. Lo mismo fue ahí, fue. Le digo, ¿podemos tomarnos una foto? Dijo, sí, claro, préstame tu celular. Dame tu número. Tomo la foto y yo, gracias. Dame tu WhatsApp. Y me bajé y yo, ay, me tomé una foto con Camila Esguera. Uf. Yo, muerta porque amo a Ventino y la amo a ella también como escritora. Ok. Y era como la combinación de ambas ellas y yo. Lo mejor de ambos mundos. Ayúdenme. Fue hermoso. Ok. Pero, pues, ahí fue que empecé a escribir poesía. Fue por ella que dije como, sí se puede. Y esos fueron los primeros. Las primeras publicaciones que hiciste. Las primeras publicaciones que hice, que fueron en España, que empecé a mandar a cuánto concurso veía. Sí. Les iba mandando, entonces eso era como que me quedaba después de hacer tareas y man. Y mientras estaba en clase era como, intenté hacer poemas, corrija poemas. Así que la mitad de mis cuadernos de los primeros semestres no tenían apuntes muy útiles de mis clases. Era como, no sé, clase de historia de la lengua. La profe fue allá contando la historia de la lengua y se lo agradezco mucho a la profe. La profe, creo que es lo que más he aprendido de historia. Ok. Porque siempre tuve muy malos profesores de historia. Pero ella me hizo como un repaso de toda la historia mundial. En pocas clases y fue lo mejor que he tenido. Y pues yo no anotaba, sino que estaba por detrás. Corrige, tache, corrija, tache. Y en algún momento un amigo de la ingeniería me dijo como, oye, pero tú escribes y yo no he leído el primer escrito tuyo. Y yo como, ah, güey, no me estoy dando a conocer. ¿Qué onda ese sentido? O sea, ¿has visto One Pushman? Sí. Cuando Saitama se da cuenta que no tiene club de fans y que nadie sabe que él era un héroe. Así me sentí yo, caray. Mira, aquí yo, bueno, sé, la verdad no sé si ya lo hayas hecho, pero todo el tema de redes sociales hoy en día es increíblemente importante. Sea para... No, sí, acá están atrás. De hecho. Eso. No, allá están las de... Las de la editorial. Pero realmente... Exacto. O sea, realmente esto, esto es importantísimo que lo muevas un montón. Porque estamos en la era digital, ¿sí? Creo que... Más después de la pandemia. Ah, eso. Desde que empezó la pandemia. Entonces yo creo que esto, por ejemplo, este tipo de cosas van a convertirse en más bien artículos como extra. O sea, no es lo que van a buscar, sino que van a empezar a buscar los e-books como tal, o sea, la parte virtual de las cosas. Claro que yo creo que la mayoría de lectores de verdad, o sea, como que tienen el hábito, creo que prefieren los libros físicos. Entonces, siento que hay una mayor conexión y siento que como que es lo más bonito. O sea, yo si fuera lector, yo preferiría los libros físicos. O sea, yo. Yo los prefiero físicos. Sí, o sea... El problema es que a veces es muy caro. O no están en tu país. O no están en tu país. Eso sí. Porque hay unos que yo he buscado y son como... Sí, está en Francia. Sure. Ahora tienes que pagar tanto por el envío. Y el envío vale más que el libro, ¿sí? La importación, los impuestos, bueno, todo eso. Sí, saber si lo paga, sí. Sí, exacto. Sí, porque no tiene cocaína. Pero si no... ¿Por ahí algo en México, Colombia, Colombia, México? No, gravísimo. O sea, le hacen una prueba a las hojas. Exacto. O sea, cartan una hoja y empiezan a rasparla a ver si de pronto no tienen... Para el coloide de cocaína. Pero bueno, entonces, yo realmente lo que te decía era... El tema de redes sociales es muy importante, toca que te demodas hartísimo por ahí. O sea, creo que es algo muy importante hoy en día con eso. Entonces, a darle con eso. Tienes tus libros ya, todo el cuento. Y conocemos ya tu carrera, pues, lo más, digamos, por encima, ¿cierto? Sí, lo relevante. Pero, Paola, ¿quién es Paola? ¿Cuáles son sus otras pasiones aparte de... O sea, qué buena pregunta. Escribir, ¿sí? O sea, listo, chévere, sí. Eso es lo que todo el mundo sabe. Y digamos que la trayectoria de los artistas y de cualquier persona que llega acá la conocemos, pero... ¿Qué hay detrás del libro? ¿Qué hay en las manos? ¿Qué hay en la cabeza de Paola? ¿Cuál es la motivación? Esa motivación que te despierta y te dice... Tengo el corazón moviéndome y quiero que siga moviéndome. ¿Cuáles son esas otras pasiones que complementan la literatura? Detrás de los libros, detrás de mis libros, hay una niña y una mujer. Aunque estoy... No estoy muy grande. Yo aquí ya estaba mi madre de, ay, qué hijas y todo el cuento, pero no, es metafórico. Es metafórico. Bueno, tengo 21. Sí, no. No, la edad es lo de menos. La edad es lo de menos. Bueno, sí. O sea, acá yo conozco gente de 21 años que ya tiene 3. O sea, no es mentira, es literal. Entonces, la edad es lo de menos. Yo ya había puesto tres que cuatro. Pero bueno, listo, hay una mujer y una niña detrás de ella. Hay una niña y una mujer que cayó muchas cosas, que sufrió muchas cosas, que también tuvo momentos muy felices, pero no los sabía aprovechar. Y que no estuvo conforme consigo misma mucho tiempo. Pero que también tiene sueños, también tiene metas y también hay muchas cosas que quiere, no solo para ellas, sino para los que ama. Entonces, por ejemplo, Tinta de Estrellas salió después de que un novio me engañó. Ay, ay, ay. O sea, claro, el insomnio. El insomnio. El insomnio. Uy, yo hubiera podido ser severo escritor. No mentiras. Continúa. Tinta de Estrellas también. Esa tinta fueron lágrimas. Yo lo escribí llorando. Ay. Porque yo soy muy llorona. ¿Vierto que soy muy llorona? Sí. Veo una película, pasa algo, nomás fui a cines a ver Spider-Man ahorita y... Y lloraste. No, yo también lloré. Lloré en dos partes y yo... Ah, bueno, solo dos partes. Yo lloré toda la película. Que había más gente, me daba pena. Pero... No, ya sí lloró por todo. Yo soy muy llorona. Entonces, pues, Tinta de Estrellas fue así. ¿Qué otra? Jaula Abierta, que es una que saqué como 2019. 2019, sí, 2019, como a mitad, fue después de una relación supremamente tóxica y evidentemente se llama Jaula Abierta por eso, porque sentí que me liberaron. Uf, o sea, denso, o sea, es una relación súper tóxica. Bueno, fue una relación súper tóxica. Fue una relación súper tóxica. ¿No ha tenido relaciones tóxicas? No, 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 yo no tenía relaciones tóxicas. O sea, no podría decirte que se dé relaciones tóxicas, ¿por qué no? De pronto en espejos, o sea, con gente. Yo tuve algunas, pero... Yo vivirla, no. Pero esta última que había tenido... Denso. Antes de meterme con mi novio. Fue realmente tóxica. O sea, yo no sabía si tenía un novio o una cebolla. Yo no hacía sino llorar. Bajaba todos los días y mi mamá... ¿Y cómo te va con...? Con tal. Con X. Y yo... Pues, mami se puso bravo porque mami me bloqueó, mami me trató mal, mami. Ay, no, qué sad. Digamos, para ese tiempo se murió mi abuelo. Ok. Y... Yo lo adoraba, era el que más quería. Y el día que se murió, yo le escribí a él. Oye, se acaba de morir mi abuelo. Me escribió, ah, ¿y ya te vas a acostar? Y yo... Le dije, no, estamos cuadrando pues lo del... Funeral, etc. Funeraria y eso eran las once de la noche, pero estábamos en eso. Estábamos esperando, pues todos estábamos llorando. Y llegué y me dice, ah, ¿te llamo entonces? Le dije, bueno, está bien. Yo le conté. Yo esperaba el mínimo apoyo. Sí. Llega. Qué embarrada. Bueno. En fin. Voy a ir a ver Netflix, bueno. Oh, por Dios. Me colgó. Sí. Oh, por Dios. O sea, creo que el sujeto tiene un cero nivel de empatía. O sea, yo sé que yo antes era muy poco empático en muchas cosas así, como de emoción y sentimientos. Pero es que siempre sentía que yo era la que tenía la culpa, porque él se perdía un mes, aparecía y yo era como, ay, volviste, cómo te ha ido, por qué has estado tan perdido. Porque un mes sin hablar, sin nada, que yo decía, está vivo, está muerto, alguien que mandes. Tengo novio, no tengo novio. No, es que aparecía y yo era como, hola, se me olvidó que éramos novios. Y él aparecía y yo era como, oye, ¿qué ha pasado? No, nada. Y yo, ah, pensé que algo había pasado porque como estabas tan perdido, era, ay, tú siempre tan controladora. Y yo. No, no, no. Y pues yo era como muy, me aborrego. Sí, no, súper sumisa. Entonces, pues, grave. No, grave. O sea, qué feo. O sea, yo entiendo, yo entiendo algunas cosas que como que piensas despacio, su libertad, y bueno, bien, chévere. Pero esto ya es otro nivel. O sea, yo siento que yo no, yo ya no soy muy controladora. Es como, se va a jugar y yo soy como, ah, bien, que te vaya bien, buena suerte. Pero igual, no, o sea. O, digamos. O sea, no, a mí me gusta saber en dónde está. O sea, pues, por seguridad. O sea, más que por saber. No, sí. Y por controlar dónde está. No, no lo hago por eso, lo hago, es por seguridad. O sea, listo, vas a salir, ¿a dónde? Lo mismo, yo, digamos. O, usualmente me decía. No, voy a salir a tal lugar. Ah, bueno, listo, chévere. Yo a Sargento le aviso, digo, voy a salir a tal cosa, voy a ir en la moto a tal lugar, voy con mi hermana a tal cosa. Ya, por informar. Claro. No porque me esté controlando, pero con este muchacho era como que a veces, no sé, mi internet es malo, en mi barrio a veces se iba a la luz. A veces se va, pero para ese tiempo yo no sé, cada rato se iba a la luz, es más, una vez explotó un transformador y se incendió el poste, eso, y todos estábamos hacia afuera viendo cómo explotaba. Juegos pirotécnicos. Sí. Entonces, pues, yo me perdí a 15 minutos y era, ¿tú con quién estás hablando? Porque es que siempre me dejas tirado. Ah, pero es que se pierde un mes. Tras de que se perdía un mes, viene a hacerme el reclamo y yo, perdón, es que se fue la luz. Fue un alo el nombre, ¿cómo se llama? Santiago. Yo no esperaba tanto, no esperaba tanto, la verdad, ok, Santiago. Santiago Álvarez. Santiago, recapacita, amigo, tal vez ya han pasado muchos años y ya tuviste el tiempo para hacer un ejercicio de introspección y evaluar tus conductas. Querido, el año pasado apareció insultarme. Además. Después de que me hospitalizaron. Te hospitalizaron. Sí, yo soy diabética. Ok, eso. Eh, estaba triste una noche. No, no entraré en detalles de por qué estaba triste, pero estaba triste. Ok. Y, y bueno, cuando me da mucha tristeza, hay un punto en el que me dan como náuseas. No quise comer. Además tenía como alta la azúcar y dije, no, no quiero comer nada más, dejé parte de la comida. Hipoglicemia al piso. Ajá, me acuerdo que estábamos viendo una película con mis papás por la noche. No me acuerdo haberme ido a dormir. Y el día siguiente, gran domingo, yo desperté a las 5 y 20 de la tarde en un hospital. Conectada a varias cosas y mi mamá por allá en una puerta haciéndome así que chao y se fue. Y yo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué fue eso? Pero tenía el celular al lado y yo cogí el celular que era lo más cercano que tenía a mi vida real. Y cogí el celular y yo, ¿qué está pasando? Y me dijo una señora, usted llegó acá inconsciente. Y yo, ay, ¿por qué hay más gente conmigo? Y yo, ¿por qué no me dieron una habitación sola? ¿Qué es eso? De modo, ¿qué está pasando aquí? ¡Oh, my God! Entonces cogí el celular, tenía un montón de mensajes de mi mejor amigo. Mi mejor amigo de esto que estoy segura de que una vez le diga que aparecía en un podcast. Se dijo, pásamelo porque él me apoya con todo. No, pues, pásalo y salúdalo. ¿Cómo se llama? Saludos a Sebastián Celes. También se llama Sebastián. ¿Qué está pasando con los Sebastián? No, mira, no es con los Sebastián. Hay un patrón. Es con la S. Es la S. O sea, ¿qué hay? Ay, no, 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 es un patrón. ¿Yo me preocupo o no me preocupo? No, no te preocupes. Está bien. Me conozco hace mucho. Está bien. Solo que hasta ahora me puso cuidado. Ah, estaba de duplo. Estaba de desespenso. Estaba de digno. Nada. Es que él no se había ni dado cuenta. Ah, ya. No, mira. Yo lo voy a... No, ya lo voy a... Sí, yo lo voy a rescatar y va a decir, eso nos pasa a nosotros. A mí, solo dos mujeres en toda mi vida me han caído así fuertemente. Y que terminó en relación, ¿sí? En noviazgo. Solo dos personas me tiraron así súper fuerte. Y una fue porque yo la busqué y la otra sí fue porque ella me buscó. Pero me tiraban la onda súper fuerte y la primera yo no me daba cuenta. Yo no me di cuenta. Fue como, oiga, venga. Y yo, ¿qué fue? Es que usted me gusta. ¿Ya se dio cuenta? Y yo, ¿ah, sí? No. ¿Qué creen? No, yo creo que si no le digo no se das cuenta. Y me dijo, me dijo, yo te gusto. Y yo le dije, sí, claro. Pero pues... Y ella, ¡yeah! Y dijo, ah, bueno, pues entonces somos noves. Y yo, bueno, está bien. Eso suena, eso suena cool. Está bien. Eso suena cool. Ah, listo. Y sí, ella fue... Desde ya. Sí, fue como a los catorce. Catorce años. Ella era mayor. Un año mayor que yo. O sea, cuento, así que... Pero, si no, yo lo defiendo, yo lo defiendo a nosotros los hombres y yo creo que toda la gente está allá, sí, mi cheiru, defiéndenos. Claro, nosotros, o sea, nosotros necesitamos... Yo no lo saco, incluso hablando con mi hermano, él dijo, es que uno no se da cuenta. No, no se da cuenta. Nosotros necesitamos una pista de aterrizaje y que te diga, ven acá y bésame. Y más si tienen la... No se puede. Si tienen una buena relación con las mujeres. Sí. Porque, por ejemplo, tengo un... Sí, sí, sí. Un amigo que la mamá lo dejó tirado siendo bebé. Exacto. Lo crió el papá, eso, y él con las mujeres es muy... Sí, claro. Me hable. Sí, porque igual, o sea, por ejemplo, uno que es como tan amable, y la chica está bien como, ah, no, es buena gente, y ya, ah, es una buena amiga. Y dice, oigan, no se da cuenta que es que la nena está detrás suyo, y yo no, ¿ah, sí? Sí, no, eso no puede ser, porque es que uno también lo duda, es como, ah, que va a estar detrás mío, sí, yo, mírenme, mírenme. Sí, ese fue el comentario que me hizo mi hermano la vez pasada, dijo, él tiene dos hermanos. Sí. O sea, somos tres, yo soy la mayor, sigue mi hermana, y luego va él. Sí. Y dijo, yo me llevo bien con ustedes, me llevo bien con mis abuelas, me llevo bien con mi mamá, y él también nos trata muy bien a nosotras, es muy amable, y dice, hay muchachas que lo confunden, esa amabilidad, y dice, pero también, hay veces que lo tratan bien a uno, y uno es como, ah, no, bien, me trata como mi hermana. Eso pasa. Las relaciones, o sea. Ya, no es culpa. No, 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 para nada. Y mira que ahorita, de hecho, ahorita cuando, pues, se reactiven las actividades un poco más presenciales, porque hoy creo que hoy en día ya muchos ya interactuamos como con los amigos cercanos y eso, pero ahorita cuando volvamos a interactuar en masa, creo que va a ser súper incómodo. Creo que las relaciones interpersonales están nulas hoy en día, y creo que va a haber muchos, muchos malos entendidos. O sea, siento que sí va a ser un poco problemático de, o sea, volver como a estar en el chip de conocer gente desconocida. Yo siento que he perdido, siento que he perdido como esa capacidad de... Interactuar con gente. De interactuar. Yo en la universidad creo que era muy, muy extrovertida, muy, veía a alguien solo y era como, hola compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sí. Y yo hablaba, todo el mundo sabía quién era Paola en ambas carreras, podría decir, casi. Porque si era como, ah, voy a ir a ver a Paola, voy a hacer esto con Paola. Y ahorita ya no. Sí, me invito Paola. Porque está, ni idea, es más, yo no sé cómo hacer la vez pasada, teníamos que armar un grupo por WhatsApp y dice el profe, eso les queda fácil, lo escribanse ahí, ¿quién no tiene grupo? Y yo, no, no soy capaz de escribirle. Por Dios. Yo ayude. Pero mira, o sea, listo, pero, pues mírate, arrancaste el podcast callada y ahí estás. Ay no, eso siempre me pasa. Ya, 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 cállate por favor, alguien que la saque. En que necesita hablar yo también, digo, ¿no? Ah. No mentiras. No mentiras, pero es súper chévere, súper chévere, me gusta muchísimo justamente todo este origen, que, pues bueno, hay una chica que quiere hablar, una mujer que ya quiere justamente también mostrar qué es lo que está viviendo y el sueño que quiere cumplir, bueno. A mí no me gusta preguntar los sueños ni nada de eso porque siento que los sueños son de uno, ¿sí? Siento que los sueños son únicos, o sea, son de uno nada más y si tú sabes cuál es tu sueño, tú sabes qué camino seguir hasta poder conseguirlo. No necesitas comunicarlo. Pero realmente, pues bueno, hay motivaciones de por medio justamente y eso es chévere, eso es chévere porque creo que en un campo tan complicado, yo lo veo complicado, que es la creación de algo, o sea, tener la imaginación para crear, el corazón para crear y la paciencia para lograr, es plausible. Yo creo que justamente la escritura lo hace a uno vulnerable porque tú te lees esto y sabes qué problemas tuve yo. Claro. No tal cual, pero podría saber por dónde atacarme. Ajá. Entonces, los escritores somos vulnerables en ese sentido. Ajá. Son un libro abierto. Voy a abrir mi vida. Son un libro. Voy a compartir. Y hubo un punto en el que dije, ay no, ¿yo por qué le voy a contar a todo el mundo todas las desgracias que me están pasando? Porque al principio mi poesía era súper sad. Cuando tú lo haces. La estrella es para llorar. Cuando tú lo haces, te sientes mejor. O sea, decides decir, bueno, voy a escribir sobre una situación que me pasó bastante complicada, voy a compartirla con el mundo, de cierta forma hacer una referencia, una alegoría o algo más. Un mensaje más subliminal, podríamos decirlo, algo más por debajito, pero pues que la gente más o menos como que se sienta también identificada con lo que yo viví. Eso después te hace sentir mejor. O sea, sirve de ejercicio. Y fue por eso, porque dije, de pronto hay personas que han pasado una situación similar, que han terminado una relación, que han tenido problemas, que los traicionó un amigo, porque creo que la traición de un amigo duele más. Sí, como este, aquí este me la hizo. A mí... No importa, ahí yo lo quiero. No mentiras. Me traicionó una amiga y eso me dolió muchísimo. Sí. La traición de un amigo, la muerte de un ser querido, son cosas a las que todos estamos expuestos. Que en cualquier momento nos puede pasar, que tú puedes decir, ay no, mi hija más se me ha muerto nadie, uno no sabe. Uno no sabe. Ahí estamos, mañana nos la vemos. Uno da por hecho la vida, uno da por hecho la vida y uno dice, no, pues hoy estoy vivo mañana también y todo bien, pero tú no sabes. Y de pronto dices, oh, miren, afuera hay, no sé, una maleta, voy a ir a recoger la que no tenga, explotes. Ya, listo, se acabó. O salga así la maleta, si tuviera dinero, pero te atropelló una moto. O sea, sí, ¿no? O sea, creo que... Ojalá no. No, no, para nada. No, pero sí, creo que hoy en día la gente da por sentado la vida y eso es algo triste y al mismo tiempo también como un poco normal. Pero yo, por ejemplo, no, ya no veo la vida así, o sea, yo la veo como más, uf, hoy estoy, mañana no sé. Entonces trato de hacer lo que pueda el día de hoy. Pero pues nada, esas son cosas que de pronto todos tenemos que pensar en algún instante, volverse vulnerables. ¿Qué tan vulnerable te sientes en este momento con lo que has escrito? Ponle una escala de 1 a 10. Tratando de cuantificar mi vulnerabilidad. No sé, por ahí un 4. No me siento ya tan vulnerable. ¿Sientes que eso te ha hecho más fuerte? Sí. Porque he sacado todo eso que en otra época me hubiera guardado. También, pues, haber estado en terapia, de hablar de cómo cerrar esos ciclos, me ha servido. Y también me ha ayudado muchísimo a mí. Sí, súper chido. Todo eso me ha apoyado. De hecho, era una de las cosas que aplaudí a mi psicóloga, que yo lo nombraba en ese sentido. Porque yo tenía muchas heridas abiertas. Sí. De hecho, uno de los libros se llama Herida Abierta. Perfecto. Pero todas estas cosas fueron situaciones que tuve, que me dolieran muchísimo. Otras fueron felices. Sí, no todo es tan triste, no soy tan trágica. De hecho, me río muchísimo. La gente lo nota. La comediante de la familia. La gente lo está notando. Pero, pues, sí necesitaba sacar esas cosas. También tengo libros y poemas que son de felicidad, que son para mis papás. Digamos, uno de esos, uno que hice para mi mamá, que se lo hice para Día de la Madre, creo. Fue finalista en un concurso en España. Y yo como, mira mami, que estoy triunfando. Y le conté, y tengo poemas para todo. Tengo un poemas para mi abuelo, cuando estaba vivo, cuando se murió. Un poemas para mi gata, porque amo a mi gata. Un poemas para mis papás, para mis hermanos. Para mi mejor amigo también. Y esa la publicaron en México. Porque fue un buen relato. Fue como poesía en prosa. Sí, sí está relacionado con él. No. Prosa es lo normal, de que están los renglones corridos. Y si no alcanzó la palabra acá, sigues acá. Y verso es como normalmente uno ve los poemas, que es como... Ya, ok. Ayer pasé por tu casa. Tirando papeletas de qué color. A no ser una avioneta. Y me tiraste un computador. No, solo que uno jugaba con los zapatos. Ustedes nunca jugaron eso. Para elegir, por ejemplo, quién ponchaba. Entonces uno colocaba los zapatos en la mitad. Ah. Sí. Y uno decía, una avioneta pasó por tu casa tirando papeletas de qué color. Tal color. Este color lo tienes tú. Entonces si esa persona tenía el color, pues nada. Si no tenía el color, pa' ahí le tocaba ponchar. O sea, no sé. Bueno, ustedes de pronto son muy chiquitos pa' eso. No, yo lo jugaba. Sí. Sí, bueno. Pero bueno. No sabemos. No, ahí es que hay gente que está muy chiquita. Por eso. Y... ¿Yo qué estaba diciendo? Estabas hablándome del libro. Sí, bueno, yo qué estaba diciendo. En prosa y en verso. Ah, bueno, sí, eso. Digamos, el último libro que estoy escribiendo te voy a hacer un spoiler. Ok, ¿un spoiler? Es sobre... Es sobre todo eso. Que ha ayudado, que han hecho. Sí, y que no saqué tampoco cuando lo sentía. Ok. Y las cosas que a veces no sé cómo decir. Ay, las puedes plasmar. Ay, lo intento plasmar. A veces es difícil poner a las personas en poesía. Mmm, ok. O sea, la poesía de la existencia de alguien es muy bonita. Sí. Lo difícil es convertirlo en verso. Sí, total, no, no hay, no. O sea, yo no. F. Hazle un poema a los ojos de tal persona. Ya no. Tus ojos son del color del mar. Son redondo. Mar. Y ya, vea. Vale. Para que tenga color. Los ojos negros, negros. No, no, no. Les tenía azules. Bueno, sí, pero... Eh... Sí, entiendo, entiendo, sí, es complicado. O sea, siento que sí, materializarlo de esa forma, creo que no, o sea, sí se requiere habilidad, talento. No, no, sí, prefiero, prefiero arriesgarme. Por si le sirve a alguien, por si alguien no sabe cómo decir las cosas, sea que esté por una situación buena o mala, o esté preocupado, o esté estresado, quiera quemar todo, o se sienta roto. Hay un poema que creo que está acá, dice, soy una mujer de vidrio. Y... Y sí, siento que soy de vidrio, que soy muy frágil, pero también puedo ser protección y también puedo ser como un vitral o un puñal. Depende. Ya, ok. Sí, pero pues a pesar de eso, prefiero arriesgarme. Y trato de que los títulos que pongo, bueno, el de Camino con la Soledad, eso sí, no, no lo puse yo, lo puse la editorial, que fue Ita Editorial. Ajá. Y el apartado mío, si se llama Versos a mi Soledad, evidentemente me sentía muy sola en ese tiempo. Sí. Versos a mi Soledad, pues no eran a nadie, era mi propia Soledad, estaba hablando conmigo, estaba como mal. Sí. Y digamos, introspecciones nocturnas, introspecciones, pues lo que reflexionaba nocturnas, porque siempre he tenido eso como que de noche funcionó más bien. En la noche uno se rompe. Sí, pero es que ya por lo general tengo sueño. Después de las cinco de la tarde es cuando soy como, uff, hice una pintura, uff, hice un poema, hice tareas. Ok. Antes de eso soy como, tengo pereza. Ya. Quiero dormir. Y, digamos, el último libro que estoy escribiendo. Acá, pal, sujeto este. Pal sujeto. Pal sujeto que sujeta, sujeta por sujeta. Esa es la definición de un beso. Sí. Esa es la definición de un beso. Se llama Ikigai. Ikigai. ¿Has oído el término japonés de Ikigai? No. Ikigai para los japoneses es como esa razón que te hace levantarte cada día y seguir y que te ayuda a superar los problemas. Ok. Y es justamente eso para mí. Uff. O sea, no es solamente mi novio. No la dejecir. No es solamente mi novio. O sea. Es quien me apoya con todo. Qué bonito. Qué bonito. Y creo que eso es importante. Yo tenía mi Ikigai. Tenía. Pero. Pero bueno. Pero cuando se va un Ikigai tienes que buscar otro Ikigai. No, yo no quiero buscar nada. Ya me deprimí. Tu Ikigai no tiene que ser siempre una persona. No, no. Creo que en ese momento es Nami. Creo que Nami es mi Ikigai. Es este Ikigai. Que digamos, tú estás acostado por la mañana y dices. Ah. No le he mostrado comida a Nami. No, la porquería esta me despierta. Exacto. Si ves, es la razón que te hace levantarte cada mañana. Ay, ya empezó. Ya voy, ya voy. Pero bueno. De verdad. Bueno. Pues ya para cerrar. De pronto algún. No sé. Consejo. Comentario que le quieras dar a la gente. Bueno. Aparte de. Que te sigan. Porque pues igual. En los. En la parte de la parte de descripción del podcast. En el video. En. Bueno. Va a estar las redes sociales. Tuyas. Ahí van a estar. Los links. Pues para que. Te sigan y demás. Y estén enterados de tu trabajo. Pero si. Algún. Un comentario final. Pues para terminar el. Podcast. Que les dirías. Con relación. Bueno. A. Lo que haces. Bueno. Respecto a lo que hago. Yo creo que. Primero. Es como no tener. Una predisposición. Tanto a la lectura. Como a la escritura. Todos podemos ser lectores. Y todos podemos ser escritores. Pero tenemos. Ese pequeño. Bloqueo. Que nos han generado. Pues. Una mala educación. Realmente. Como futura profesora. Digo que hay muchos. Muchísimos problemas. Sí. En ese sentido. Tampoco. Tener miedo. A ser vulnerable. O sea. Somos humanos. Es importante. También. Mostrarnos. Como humanos. Y. Dejar que. Esas cosas salgan. A veces nos exigimos. Mucho. A nosotros mismos. Nos cerramos mucho. Y queremos. Dar lo mejor. Para todos. Y no nos damos lo mejor. A nosotros mismos. Y si no nos damos lo mejor. A nosotros mismos. Tampoco vamos a poder. Le dar lo mejor al mundo. Como te voy a pedir. Yo chocolate. Si tú no tienes chocolate. Es verdad. Tú no puedes dar algo. Que no tienes. Así que. Primero. Es como. Como es. Como. El miedo. Que tenemos que. Eliminar. A ser vulnerables. A soltar lo que tenemos. A veces es necesario llorar. Para desinundarnos. Ok. A veces guardamos muchas cosas. Y decimos como. No. No puedo llorar. Tengo que estar bien con todo el mundo. Tengo que seguir siendo la persona cool. La persona feliz. Soy la hija mayor. O soy. Y el menor. Y van a decir. Que siempre hago fatalete. Cosas así. Sí. Entonces tenemos. Derecho. A soltarnos. Y por respecto. A la escritura. Creo que es una bonita forma. De contar. No es la única forma. También pinto. Y bordo. Y creo que son formas. Muy especiales. De mostrar los sentimientos. Y la carga. Pero es bonito. Que. Lo intangible. Tangible. Se vuelva tangible. Al transformar los sentimientos. En letras. O que lo tangible. O que lo. ¿Cómo era? Intangible. Que lo intangible. No. Ya. Eso. Ya lo había dicho. Ok. Lo intangible. Se vuelva tangible. Y lo tangible. Se vuelva intangible. Exacto. Porque. De algún modo. Vas a transmitir. A veces. Digamos. No sé. El mar. Pero el mar. En tu escrito. No está transmitiendo el mar. Si no transmite la calma. O algo así. No conozco el mar. Pero. Pero pues. Es un ejemplo. Yo recién lo conocí. Una alta experiencia. Entonces. Pues. Por eso. Por eso. Ok. Por eso. Esa dualidad. Ok. Listo. Perfecto. Pues bueno. Paola. Muchas. Muchas. Muchas gracias. Por haber venido. Muchas gracias. Por acá. Contarnos. Un poquito. De tu historia. Un poquito. De tu carrera. Un capítulo. Bien interesante. Bien. Que me deja muchas cosas. Que pensar. En realidad. Sí. Me deja muchas cosas. Que pensar. Pero. Pero todas buenas. Todas buenas. Todas buenas. Y pues. Nada. Yo creo que. Y. El mensaje es ese. Sí. Como que. Ser. Y sentir. Plenamente. Creo que eso es lo que. Lo que. Lo que. Lo que está. Aquí. Y pues bueno. Muchachos. Muchas gracias. A todos los que nos escucharon. Gracias a ti. Por invitarme también. Y por la oportunidad. Con todo el gusto. Aquí. Obviamente. Cuando saques el otro. El libro. Hay que traerte. Para que hablemos de eso. Está bien. Claro que sí. Y a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias. Recuerden que hay cuatro capítulos. Ya anterior a este. Nos vemos. La próxima semana. Otro hablemos. Otra bebida. Otra persona. Y otro poco más de vida. Se me cuidan. Chao.